Juan Melivilo dio una clase magistral de ciclismo de montaña y se quedó con la segunda etapa que une Comayo con Clemento Nelly. Los ciclistas recorrieron un total de 45 kilómetros, con la presencia de Nevisca que provocó varios abandonos y la máxima exigencia de cada uno. Bueno, cuando llegamos ahí arriba empezamos a Neviscar, así que bueno, se sintió un poco el aire fresco, pero bueno, sabemos que la cuestión siempre está en que el clima es así acá. Al conocer el terreno sabía que era un momento atacar subiendo y después esperar que alguien mueva para que pegara de atrás y poder llegar solo, porque la idea es seguir sacando tiempo para llegar más cómodo al final. Yo corro acá en la línea sur desde que tengo 16 años, entonces siempre sé que es duro y bueno, no me sorprende que estén cayendo unos copos de nieve ahora. Pero no, es lindo, es linda carrera, se está haciendo linda carrera, competitiva y son carreras que te dejan la verdad que con muy buena preparación física por la dureza del terreno, de los caminos, del clima, ¿no es cierto? Soportar estos terrenos, estos climas, todo el resto se hace mucho más ameno. Los competidores tuvieron 5 horas de descanso y retomaron la competencia a las 15 para recorrer los 50 kilómetros de la tercera etapa entre Oneli y Jacobacci. A unos 20 kilómetros de la meta, varios ciclistas sufrieron una caída, entre ellos el jacobacino Juan Melibilo y Cristian Ranquehue. Sin embargo, Melibilo logró una ventaja mínima y cruzó la línea de meta en Jacobacci ante el festejo de toda su gente. Detrás llegaron Nicolás Traico y Diego Pereira, afianzando el liderazgo del equipo Majín Grande de Jacobacci. En la General Damas, la victoria quedó para Margot Vázquez. Esta mañana me pude quedar con la primera etapa, ahora con la segunda, con grandes rivales y Valentina, que quiero destacar porque tiene 16 años y toda una juventud por delante, así que quiero destacar a ella, que veníamos peleando a la punta. Y también a la piba de Jacobacci. A Juliana. A Juliana, sí, sí, sí. La verdad que mucha competencia, pero bueno, bien, contenta y bueno, esperemos a ver qué pasa mañana, ¿no? No pensé que iba a andar tan bien, realmente le tenía miedo a estas dos etapas, pero bueno, hoy en la mañana andé más o menos y ahora en la tarde realmente una muy linda carrera. Sí, realmente se vino muy fuerte, aparte habían un par de subidas importantes, pero bueno, justo enganché estos 5 o 6 que venían escapados, así que me vine con ellos, me metí a ruedas, me vine a ruedas de ellos, no tenía más piernas para pasar adelante. Tuve el error de largar de pilca con otra bicicleta y la pagué caro porque se me vinieron muchísimas, así que ahora tengo que remontar, es mi tierra, tengo que sentirme bien mañana y poder hacer un poquito más de diferencia para poder pelear el segundo puesto porque ya el primero ya está perdido. Sí, realmente una etapa muy dura, pero bueno, contento, estamos llegando ya a la zona, es una zona hermosa esta para correr, pero bueno, tenía que venir de cabeza tirando porque al no tener gente y esta gente que va muy bien en la ruta, tengo que venir cuidando porque quiero llegar en el pelotón adelante para ver si puedo llegar también y poder ganar la clasificación general en mi pueblo, ¿no? ¡Gracias!